Yo no puedo mostrarle a la gente la cara sonriente Cuando traigo en el alma una herida del dolor que me hostiga es tan fuerte Muerto en vida me trae casi siempre por la culpa del amor indigna que no me comprende Yo me puse a seguir a la ingrata para darle mi vida Y se opuso al maldito destino Hoy sus pies los volve a otro camino Y no creo que ella vuelva conmigo Pero el néctar de su amor divino Lo traigo prendido y jamás se me olvida ¿Cómo voy a olvidarte si me diste tu amor a lo grande? ¿Cómo voy a lograrlo si te llevo metida en el alma y también en la sangre? Yo me puse a seguir a la ingrata para darle mi vida Y se opuso al maldito destino Hoy sus pies los volve a otro camino Y no creo que ella vuelva conmigo Pero el néctar de su amor divino Lo traigo prendido y jamás se me olvida ¿Cómo voy a olvidarte si me diste tu amor a lo grande? ¿Cómo voy a lograrlo si te llevo metida en el alma y también en la sangre? ¿Cómo voy a lograrlo si te llevo metida en el alma y también en la sangre? ¿Cómo voy a lograrlo si te llevo metida en el alma y también en la sangre? Gracias.